¡Hola limes! Bienvenidos otra vez a su canal de literatura, El Caldeo Literario. Yo soy Lleupin y me da muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo, exageradamente muchísimo gusto que estén de nuevo aquí en el canal. Muchísimas, pero muchísimas gracias por verme. En esta ocasión vengo con un top 10 de los libros que quiero leer antes de que termine el año. ¡Ay bueno! El intento se va a hacer, así que ¡vayamos a ello! Bueno limes, yo sé que no soy de hacer como tal TBRs porque no los cumplo. O sea, no, aquí en la I les dejo el TBR que intenté hacer en el mes de septiembre y no funcionó. Cuando vean el web de ese mes van a entender por qué, pero miren, la historia es esta. Yo soy de hacer TBR, sí, o sea, hice dos veces TBR en el 2017. Lo intenté hacer, llegaba a otro libro, lo leía, me intenté armar el otro. Tenía hasta mi lugar específico en el librero con los libros que quería leerme ese mes. Nunca lo logré, dos veces les digo, nunca lo logré, nunca hice nada. Después también aquí les voy a dejar el video de mi amigo Soren del canal Soren y sus libros, donde él también como que hacía una invitación a ser más totalizados y tener tu tibial y todo. Septiembre, ¿no? Intenté hacerlo, dije, bueno Soren, pues vamos a intentarlo. Me metió la cosquillita otra vez, dos veces, en mi TikTok tienen el mes de agosto y aquí les dejo el del mes de septiembre. No, definitivamente no, no sé qué carambas tengo yo que no, pero esto es como una lista provisional, ya veremos. O sea, no prometo nada, este no es un video como tengo que leerlo si o si, no, no prometo nada. Y pues voy a enseñarles esos 10 libros. Y empezando y haciendo trampa, ¿verdad? Porque el primero que esto le dio, ya sí o sí, capaz esto sí lo cumplo, es... La tierra de las historias 6 de Chris Colfer. Sí, ya les he dado lata con esto. Shame on me, yo tengo la culpa. ¿Por qué? Yo quería leerlo desde que salió. Me lo dieron en febrero que salió. Pero la pandemia nos dimos aquí al pueblo, entonces el paquete se quedó ya hasta por junio, julio. Ya no pasó, ya se quedó ahí, ya, chu, no pude hacer nada. Dije, ok, la señorita está en inglés, ¿por qué no te lo lees en inglés? Lo tienes en inglés, lo compraste en Amazon en inglés porque tenías muchas ansias de leerlo. Ay, ¿qué les puedo decir? O sea, no sucedió. Lo leí a la mitad, pero la pandemia, preocupaciones, no estaba como en el mood de leer en inglés. Lo dejé y desde cuándo quiero leerlo y no he podido. Siempre he dicho que los libros nos tienen su hora y su lugar para que sean leídos. No se ha dejado, la mayoría de estos libros no se han dejado porque desde cuándo quiero y me he podido este y este. Este es punto extra, un cuento de magia. Vieron también mi Instagram, si no me siguen, no sé qué están haciendo, deberían seguirme. Hice un unboxing y les enseñé la cuantito. No entiendo qué hago, que no me deja guardar cuando hago un en vivo ahí en el IGTV. Una disculpa. Capaz si yo le muevo algo, no lo sé. El caso es que me lo he repetido, ¿vale? Entonces, yo que le muerto de magia. Lo tengo en inglés. A ver qué caramba hago. Estoy pensando en algo, un intercambio. Alguien me pidió los de T.J. Klum, los dos primos que tengo. El del cuento, la canción del lobo y la canción del cuervo. Obviamente, igual te la reseña del segundo, ¿saben? En el blog y todos esos shows. Pero no son libros que me agraden, entonces se los intercambié a alguien. Capaz y me consigue un cuento de magia o no sé qué caramba. Entonces, la respuesta de que hago con la copia extra que tengo. Pero, quiero leerlo, sí. Por otro lado, otro que también se resiste. Ay, ¿por qué todos los tengo al revés? Este. A la casa del príncipe Drácula de Kerry Maniscalco. Dios mío, yo no tengo perdón de ellos. ¿Desde cuándo quiero leerlo? Miren esto. Tiene mi disposición. O sea, desde el 2019 estoy intentando leerlo y no más, ¿no? Creo que ya lo quité. Pero también le puse el separador. A ver, déjame ver. Creo que sí se lo quité. Sí, le quité el separador. Pero hasta separador tenía shame on me. Ya tengo que ponerme con esto. Ay, y luego alguien me dio el pitazo de que estaba gratis el libro de A la Casa de Jaurini, que es la tercera parte, y lo he conseguido durante la pandemia. Conseguí el tercero en digital, gratis en Amazon, y no lo he podido conseguir. ¿Qué me pasa conmigo? No los he podido leer, no he podido hacer nada. Necesito leerlos ya. 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 También, también. Alex, quizás, el último libro en español que me falta de leer de mi queridísima y preciosa y queen, Jane Bennett. ¿Saben? Que amé y me fascina y es algo de lo mejor de mi año cuando hablo en Moonlight. Necesito este en mi vida. Ya, también. Y también quiero... Este también es un punto extra. Aquí está el libro en inglés. Aquí se lo estoy poniendo, no recuerdo cómo se llama. El nuevo que salió en mayo. Pero ya no lo leo. No sé cuándo lo tenga en español. No hay fecha, no han dicho nada. Entonces, no sé. Urano, B, Y, R, que carambas. Entonces, es otro contemporáneo. El de fantasía no lo pienso leer en inglés. No me aventaba mucha fantasía ya adulta como tal en inglés. Entonces, si fuera fantasía infantil, todavía. Eso sí me lo he hecho en inglés. Pero es adulta. Entonces, lo va a traer urano. No sé cuándo. Pero dijo el querido León Teti que lo iba a traer. Así que... Por lo mientras vamos a echarnos este. Y a ver si puedo con este. Pero ya... Todos estos tengo unas ansias de leerlas y no se dejan. No se dejan. Llegan otros, otras cosas. O sea, no entiendo. Luego también, Lía a destiempo. Este les voy a ser sincera. Después de la cosa maravillosa de... Recuerda que ya ves. Y después de leer la porquería de... Solo quedó nuestra historia. Y con las malas críticas que tienen este. Y el otro que hizo con esta Becky Albertalli. Este Adam Silvera. Pues no me dan ganas. O sea, dicen que este está pésimo. Que debió haber dejado a Simón en un tercer libro. No en la tetralogía de Creed Wood. Entonces, tengo ganas porque es Becky. Me gustó Simón. Pero, pero le tengo un poco de cringe. Porque dicen que es horrible. Y les digo después de leer esa cosa de... Solo quedó nuestra historia. Sé que es Adam Silvera. Pero tienen un parecido. Por algo escribieron un libro juntos. Entonces... Y también pondría el libro de Adam. Pero no sé. No lo sé. No sé. Tengo duda con este. Pero quiero leerlo. Este. Este debí haberlo leído en septiembre. Por Dios. Con mi iniciativa de yo leo a autores mexicanos. Que este año no pude hacerlo. Repito. Cuando vaya al guapé ese mes. Ya les explicaré. Pero nomás no puedo. No se deja. Este lo tengo desde 2016. 16, 17 más o menos. Y no se deja. Necesito ponerme con él. Ay Dios. Este también. Por otro lado también. Esta cosa que es. Alguien te vigila de Joe Fielding. Este es desde los adentros de mi librero. 2016. Fue un regalo de Ediciones Urano en un evento. Ay Dios mío. Quiero leerlo y nomás no he podido. Quiero, quiero y no puedo. Es de Thriller. Tengo muchas manos. Me han recomendado bastante a Joe Fielding. Dicen que es una muy buena escritora de Thriller. Sí, sí, sí. Tengo que leerlo. Y también hay algunos en digital que quiero. Como por ejemplo. La vida invisible de Adela Duh. Lo compré el año pasado. Lo compré el día que salió. ¿Por qué? Caramba. No me he puesto con él. De hecho si me siguen. Vieron que ya lo tenía preparado en mi Woodridge. Y también en el blog. Ya estaba listo. Pero surgen cosas. Y no puedo. Ay Dios. Quiero leerlo. Sobre todo porque quiero ver. Si es cierto lo que dice todo el mundo. De que se ganó el puesto del mejor libro del año. Quiero ver si es cierto eso. Aunque les voy a ser muy honesta. También le tengo cringe. Lo voy a leer porque es de mi Queen B. Y Schwab. Es una de mis escritoras favoritas. Pero le tengo cringe porque. Dice. Claude's Books. Que es su libro a favorito del año. Y he leído recomendaciones de Claude. Y me terminan por no gustar. Entonces. No más por eso le tengo miedo. Pero de año en fuera. Solo porque es B. Schwab. Agraremos el asunto. Luego también quiero. Este. Enola Holmes. Vi la película. Y le tengo. Muchísimas. Muchísimas ganas. A los libros. La película es el primer libro. Que es el del. Secuestro del Marqués. O algo así. Que está dejando la portada. Entonces. Pues. Ya saben. No se imaginan el asunto. Yo quiero leerlo. Desde cuando. Y que echarme la. Son cinco. La pentalogía. Entonces. Quiero hacerlo. También. Desde cuando. Por Dios. Este no tengo perdón de Dios. Quiero leerme la saga. De Reina de Corazones. De Colin Oaks. Saben que me encantan. Y me fascinan. Los repelings. De Alice en el Pérez de la Maravillas. Entonces. Que leerme la Reina de Corazones. De Colin Oaks. Y más. Con esas cosas. De cuando la conocí. En la fil del año pasado. Necesito. Leerlo. Y tengo el segundo. Alguien muy lindo. Llamado. Mi amigo Malik. Me lo consiguió en digital. El uno. Entonces. Ya. No tengo pretexto. Le dije. Una vez me contó. Ya lo leíste. Y yo así de. No. No lo he leído. ¿Por qué? Porque no consigo el primero. Ah. Yo te lo encuentro. Y me lo consiguió. O sea. Entonces. Ya no tengo pretexto. Para no leerlo. ¿Vale? Y por último. El décimo. Daisy Jones and the Six. O todos quieren la Daisy Jones en español. De. Taylor Jenkins. En. El mes pasado. Me leí. Los siete maridos. De Belín Hugo. Y quedé. Enamorada. De la escritura de Taylor Jenkins. Amé. Ese libro. También es algo de lo mejor de mi año. Ay Dios. Entonces. De hecho. Con este. Tengo un estado muy curioso. Lo estoy empezando a leer en enero. En inglés. Pero pasaron cosas. La pandemia. Me desanime mucho por muchas cosas. Y ya no lo continué. Quiero seguirlo leyendo. Porque es necesario. ¿Va? Entonces. Pues. Yo leí a Daisy Jones and the Six. Y. Esos son mis libros. Pero. Esperen. Sé que no es como tan. Un. Book haul. O algo así. Pues. De todas maneras. Quiero hacerles. Mi. Mi torre de libros. Sí. De todas maneras. Quiero hacer la torre de libros. Sé que son bien poquitos. Pero. De todas maneras. ¿Vale? Vale, 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 vale. Quiero hacerlo. Entonces. Arriba. Sí. Yo sé. Son poquitos. Por todas maneras. Y bueno. Dreamers. Espero. Que este bonito video. Les haya gustado. Si es así. Manita arriba. Manita abajo. También. Todo es muy bien recibido. Nada más díganme por qué en los comentarios. Porque siempre es bueno aprender. Siempre es bueno aprender. De las cosas que ustedes me dicen. También. Pasen a. El botoncito rojo. Por favor. Den de click. Compartan el video. Compartan el canal. Por favor. Muchas gracias. Desde aquí a los que se han suscrito. Estoy a muy poquitos de los 500. Eso espero. Por favor. Ya saben. Si me siguen. Yo los sigo. No hay ningún problema. O sea. Síganme. Yo los sigo. Les doy. En todas las redes sociales. Retweet. O comparto. Lo que quieran. Ya lo saben. También la campanita. Para que no se pierdan absolutamente nada. Sobre todo. Porque. Por no haber hecho videos. En medio año. El algoritmo de YouTube. Me bloqueó. Ya no tengo. Como que la alcance. Así a todos ustedes. Ha habido algunos de ustedes. Que me han preguntado. Oye. No ha subido video. Que pasó. Así que en la campanita. Por favor. Para que no se pierdan de nada. Pásenme a mis redes sociales. Ahí estoy. Muy muy activa. Sobre todo en Instagram. Y que les digo. Muchas gracias por verme. Yo lo leo en los comentarios. Y ustedes me van a ver en el siguiente video. De aquí en su canal. El Caldeo Literal. Hasta la próxima. Y muy muy felices lecturas. Adiós. El Caldeo Literal. El Caldeo mega. ¡Gracias!